El Tichón está a tiro Por aquí no se pasa Tengo línea de tiro Es mío, puedo darle Tengo líneas de tiro, señor Blanco claro En el punto de mira Podría darle Tengo líneas de tiro Blanco claro Objetivo a la vista Con los flecos La plata está a tiro ¡Tengo líneas de tiro! ¡Tengo líneas de tiro! ¡Date el paso! ¡Lo veo directamente! ¡Tengo línea de tiro! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡Lo tengo encañonado! ¡No nos rendimos fácilmente! ¡No nos rendimos fácilmente! ¡No nos rendimos fácilmente! ¡Lá millones deойbajas no rayos! ¡Lávenes de la plata! ¡Tenда! Tengo línea de tiro, idiota. ¿Creías que no te veníamos? ¡Allí, a por él! ¡Allí está! ¡Suscríbete al canal!